Música 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 Callada, primero inocente que me la miraba Te pude la mano, siento algo extraño La casa me enlaza, no pudo temblar La niña me da miedo, siento que yo nunca había sentido La canción así es unida, así es unida Música 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 Voy a cantar suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tus oídos Sabe, suave, suavecito Voy a gritar que te quiero Sabe, suave, suavecito Sabe, suave, suave, suavecito Sabe, suave, suavecito Sabe, suavecito Sabe, suave, 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 suavecito Sabe, suave, suave, suavecito Sabe, suave, suavecito Voy a gritar que te quiero Suave, suave, suavecito Porque sin verdad me muero Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y frente Conta la historia de una famosa persona Toda la tonoza, toda la tonoza Toda la tonoza, toda la tonoza Toda la tonoza, toda la tonoza Su manito dice, no sé qué hacer con ella Pero bueno, baila, monta una botella Pero bueno, baila, monta una botella Y se arranca la banda con la primera canción Bailando, la tonoza, toda la tona La tona ya lo que busca bailador La tona buena, la tona ya lo que busca bailador A quien te mira y le alonggetan a cant 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 cantolog de todos los que nos dicen que hoy ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! ¡Arriba, chico! ¡Mi aparte, y la chona! ¡Aún tal en la historia que dábamos la persona de las chonas con el ámbodo de chona de las chonas con el ámbodo de chona y su marido dice que no se te hace con ella que ha llevado al baño se te tombra una botella que ha llevado al baño se te tombra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego se busca bailadores y la chona luego se busca bailadores la gente la pira y la pieza de la tarja damos la bochona que se puede igualar damos la bochona que se puede igualar ¡Azón de sube, saca de la rica! ¡Azón de sube, saca de la rica! ¡Azón de sube, rimón de tuque! ¡Ya vayé todo! ¡Una vida su trote! ¡Hey! ¡Abre el baile de sube! ¡Azón de sube, saca de la rica! ¡Uno! ¡Dónde está la rica! ¡Uno! ¡Dónde está la rica! ¡Ven! La cadera, la cadera, la cadera! Reconf Cuban de sube, saca de la rica! Reconf Κו丹 Okay DIF ¿Esta es tuya? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!